Yo tengo una curiosidad, me pregunto si tú también Quieres hacerlo conmigo y tu amiga la ves Déjala timidez Si en la cara se te ve This is the official remix Amai, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Amai, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Ustedes tienen cara que son De las que jangueando se hacen pasar por prima Desde que en la vida sabía que hacían trisón Una de estos pa'l sistema y vamos pa' encima En el bellaqueo estamos duro en la avenida Después de haber cumplido una de mis fantasías Solo me falta un avión, un colzón y una liga Y abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Hoy sin miedo voy pa' allá No a todo el mundo se le da Uno pa' uno voy pa' allá Cosas tan ricas no to' los días se dan Hoy sin miedo voy pa' allá No a todo el mundo se le da Uno pa' uno voy pa' allá Cosas tan ricas no to' los días se dan Canta a tu amiga, baby Dame la razón pa'l trisón Le voy a meter diezta Como yo no hay quien te rompa De cualquier forma, acomódate Cerca de tu amiga Loca y espiga, sí Pero entran en liga, ma' El punto se acaba muy pronto Antes que se acabe Y que voy a dar un par de dos Y lo tanto bien Ya estás caliente Ay, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Ay, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga La noche en la iga y nos fuimos a los bondes Perrejo sucio, pa' que cremoslo Dice, papi, dame con tu el corte Y tráete a tu amiga pa' que te prende Me roce Comence la acción Ready en contacto Tiene un corte final con corte bien fashion Andan crazy Buscando satisfacción Vaya la toma, la gana Ay, yo le gusta Sexo a lo rudo Haciéndolo sin decirlo Ay, yo le gusta Sexo a lo rudo Sátiro, sátiro duro Imagínate tú y yo Tito mija Haciendo en un cuarto Lo que quería Vestir a la tuya Bien rico sería Convéncela, convéncela Cierra la puerta Del cuarto y entra Bésala A lo que le pasó a la lengua Que se mueve tonitas Y bailas como completitas Hoy sin miedo voy pa' allá No a todo el mundo se le da Uno pa' uno voy pa' allá Cosa tan rica no to' los días se dan Hoy sin miedo voy pa' allá No a todo el mundo se le da Uno pa' uno voy pa' allá Cosa tan rica no to' los días se dan Má, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Má, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Sammy Falseto, ma Oh, oh, bitch, Farruko Eres tan lindo, pero lo que Yo, Jango Blue Real G for Life, baby Habido usted la nueva evolución musical Sammy Falseto Sammy Falseto Las nuevas criaturas Las nuevas criaturas, oh Recuérdate Llevamos el perreo en la sangre Lord Alex Gargola Can't see Osva El fucking us The fucking us Durán, the coach Of feature remix OP Este es OP Salva The most powerful rookie Full records Jave de music Jave 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 Real G for Life Hoy Music Punto Com El mejor portal de música urbana